La pasión del fútbol es la pasión del pueblo. Y la pasión por el Deportivo Táchira se expresa con el mayor patrocinio de la historia. El gobernador Vielma Mora patrocina al campeón, al más popular de Venezuela. Mejores condiciones para el mejor equipo y la mayor afición. Con el Deportivo Táchira construimos victorias. Vielma Mora Construye.